Y estamos listos con uno de los segmentos más esperados y más queridos. Bueno, pues vamos a platicar con Edmundo Sánchez sobre uno de los temas que a todos nos interesa. Y mire, aunque el tema tiene que ver con el liderazgo en las empresas, la verdad de las cosas, déjeme decirle que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, la vida en sí podría parecer una gran empresa, así como las relaciones que en ella se dan, particularmente una de las relaciones más complejas, el matrimonio o la asociación de pareja. Pero entonces, con esto, podemos entender que el tema del liderazgo en las empresas podría ayudarnos mucho a entender otros aspectos de la vida común y corriente. Edmundo, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es el secreto de los buenos líderes en las empresas? Wow. Pues yo te diría que hay mucho tema, mucho material que cubrir con esa pregunta. Primero, habría que resolver un dilema que no se alcanza todavía a definir y los grandes teóricos y estudiosos del tema hasta ahorita no se han puesto de acuerdo, gente de Harvard y todas estas instituciones, si el líder nace o se hace. Es una discusión que tiene ya básicamente 100 años. La conclusión a la que más o menos estamos de acuerdo es que hay un poquito de los dos. Entonces, si tú eres una persona como Michael Jordan, que naces con cierta elasticidad y mides casi dos metros, pues estás en una mejor posición para jugar al básquetbol que si medes metro y medio y no tienes tanta flexibilidad. Pero por el otro lado, si la persona de casi dos metros de mucha flexibilidad nunca va a una cancha de básquetbol y el de metro y medio se la pasa ocho horas al día, al final de ese periodo, digamos, de dos, tres años, el de metro y medio va a jugar mucho mejor básquetbol que el que tenía las habilidades innatas. Entonces, hay una combinación de esos factores y esa sería una primera respuesta, creo yo, que es importante en el tema de liderazgo. Hay una parte en la que sí hay habilidades innatas, que son incuestionables, pero también hay un ejercicio y un aprendizaje que si no lo llevas a la práctica, pues no vas a poder ser un buen líder. Perdón que te interesa, esta parte es importante para mí porque a veces pudiera parecer y digo no es que quisiera hacer aguafiestas, pero ¿qué sucede? Para que puedas construir un buen líder, necesita yo supongo que unas características mínimas, o sea, partir de un mínimo básico de características identificables, porque va a ser muy difícil que alguien timorato, tibio, dubitativo en la toma de sus decisiones o hasta temeroso, lo puedas, por más que lo entrenes, hacer un buen líder. Tal vez lo hagas crecer de donde está, pero convertirlo en un buen líder. Sí, sí se puede y déjame abusar del ejemplo que yo utilizaba, del metro y medio con el de dos metros, este es afroamericano, este es de allá de mi pueblo. Entonces, ajá, pero si metes un elemento que sería una persona en silla de ruedas o alguien que no tiene una pierna, entonces ya no los puedes poner a competir con estos. A lo mejor va a una olimpiada especial, pero entonces eso sería a lo que tú te refieres. O sea, cuando una persona tiene, digamos, ciertas características, lo voy a poner al revés, ciertas características en las que definitivamente no puede ejercer un liderazgo, bueno, pues ahí no vas a poder hacer nada. Yo creo que estaría limitada la persona, pero en general la mayoría de los seres humanos somos como estas dos personas que podemos movernos y que de alguna manera con un cierto entrenamiento podemos mover mejor el balón en la cancha de básquetbol y podríamos meter más canastas que fallarlas, como es el trabajo de liderazgo. Ahora, algo muy importante es que el concepto de liderazgo ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Cuando se empezó a hablar, inclusive la palabra misma ya quedó obsoleta. La palabra líder viene del inglés lead, que quiere decir conducir, que se puede interpretar como que hay que ir a pastorear a la gente. Y eso es finalmente lo que en un momento dado se originó, perdón, o quería decir la palabra. El líder es el que conduce, el que lleva a Abraham por el desierto. O sea, sí, sí está en esa connotación. Actualmente el liderazgo se ha vuelto una definición mucho más funcional en el que ya no se lide, ya no se pastorea a la gente, sino el líder más se entiende como aquel que asume la responsabilidad del proceso. Es aquel que toma lo que se llama en inglés ownership, el que dice lo vamos a hacer y a lo mejor toma la delantera de ciertas cosas. Ahora en las empresas modernas, sobre todo con los equipos de alto rendimiento, los equipos de trabajo, se estila mucho que el liderazgo es circunstancial y es de facilitación. Tú lo tomas el día de hoy porque vamos a hacer tal cosa, tú lo tomas mañana porque vamos a hacer otro, yo lo tomo pasado mañana y tú el día siguiente. Porque entonces depende de lo que vayamos a hacer, la tarea que vamos a realizar, el liderazgo va pasando de una persona a otra. Ya no hay un líder absoluto, una autoridad incuestionable. Y se está tratando en las empresas de hacer estructuras más horizontales que verticales. A lo mejor mucha gente no sabe que yo tengo una doble vida, que soy psicólogo clínico, pero también soy psicólogo industrial y que lo mismo que tengo un consultorio y trabajo con una serie de situaciones de pareja y otras cosas, yo trabajo mucho en las empresas, haciendo consultoría en maquiladoras y otro tipo de lugares. Es un tema que a mí me apasiona y que te digo, tiene para mucho, mucho recorrido. En un día me gustaría preguntarte porque sabemos, nos estás hablando de ese líder autoritario que ahorita como ya no está de moda, se podría decir. Ahora, el líder o al que todo mundo sigue dentro de una empresa es una persona que pone el ejemplo. Pero este líder siempre va a tener la capacidad de que los demás hagan lo que él quiere, pero que sin que ellos se den cuenta. Y yo creo que esto va mucho al caso que nos estaba diciendo Javier, que lo podemos llevar a la vida diaria. O sea, hacer que los demás hagan lo que uno quiere sin que se vean como sometidos. Bueno, ahí habría que separar lo que estás diciendo en tres cosas. La primera, me parece que estás parafraseando una frase de Lao Tzu que decía que un verdadero líder es aquel que ayuda o lleva a la gente a lograr un propósito y cuando llegan, la gente va a decir, lo hicimos solos. El líder, fíjate, Lao Tzu, desde cuando estamos hablando hace miles de años en China, es una persona que no tiene un protagonismo. Esto es uno de los enemigos más importantes en el desarrollo del liderazgo moderno. Tienes que vencer el protagonismo. Hay dos cosas que son fundamentales para desarrollar un buen liderazgo. Vencer el protagonismo, porque la gente quiere decir, yo lo hice, yo lo llevé, yo soy el fregón aquí. Y el otro es el miedo, el miedo a delegar. Que van de la mano con el protagonismo. Porque si no lo hago yo, no sale bien aquí. Entonces, alguien lo tiene que hacer, tengo que ser yo. Ahora, lo otro que dices, habría que ser muy cuidadoso. Cuando tú hablas de hacer lo que yo quiero, no. Eso se llama manipulación. Eso no es el liderazgo, eso es manipulación. Cuando yo hago que la gente haga lo que yo quiero que hagan, entonces ya se convirtió en un proceso de manipulación. El líder lo que hace es facilitar el proceso de lo que tenemos que hacer, nos conviene hacer o queremos hacer. Es decir, el liderazgo auténtico, sin la conciencia o noción de grupo, no existe. Se vuelve una figura extraña. El líder no está acá y la borregada acá. El líder es una parte, es un elemento de esto que funciona, es una dinámica. Es un pivote. Es un pivote. Y te digo, va siendo como las bujías. De que no se queda, no hay una bujía maestra, sino que va pasando de un lado a otro. Pero es muy importante comprender eso. De que no es un agente ajeno al proceso. Y tú lo decías en otras partes. En el ejemplo, sí, porque el liderazgo se vive mucho en ese ownership, en esa responsabilidad de la tarea. Si finalmente va mucha gente por imitación. En los equipos deportivos, ¿a quién escoges como capitán? Normalmente, al que tiene más experiencia, juega mejor y además tiene un sentido de compañerismo. O sea, es el que apoya, que ayuda, que orienta. Entonces, se da con mucha frecuencia esto en los equipos deportivos. ¿Quién es el capitán? Que finalmente sería un líder dentro de la cancha. Y tiene esas características. Tiene más experiencia, juega mejor normalmente que los más. Y posiblemente tiene una actitud de construcción de grupo. Que eso es muy importante en el liderazgo. Porque si no, generas puros protagonistas. O sea, puras estrellitas. Que lamentablemente, y los tenemos en el Mundial de Fútbol. O sea, equipos con talentos individuales, pues no funcionan. Necesitas generar una conciencia de grupo. Edmundo, ¿qué tan cierto es cuando un líder dicen que se debe de meter también a la talacha? Y no solamente quedarse, tal vez, en el escritorio, dando órdenes, delegando tareas. Sino que, bueno, es lo que dicen. Que en una ocasión un líder puede ser el que está nada más sentadito, diciendo órdenes. O que también le entre a la talacha que se ponga a la par con todos los trabajadores. Es una pregunta muy complicada. Yo te diría que depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Lo que sí no puede ser, entonces te doy varios ejemplos. Un líder no puede decirle a la gente, la puntualidad es muy importante y llegar tarde. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, el líder ni siquiera te tiene que decir que la puntualidad es importante. El líder generalmente llega antes que todos. Debería. A las juntas. Debería. Debería llegar antes que todo el mundo a una junta, por ejemplo. A las juntas a las cuatro, el verdadero líder está cinco para las cuatro. Y es lo que te digo, a diferencia de los conceptos que tenemos de protagonismo, de autoritarismo, en el que el presidente es el que llega al último. O sea, todos los súbditos esperando. Es una cosa de realeza. Es una cuestión de súbditos. Pues eso se da mucho en nuestro país. Por supuesto, por supuesto. Pero entonces, a la mexicana hay otros lugares también. O sea, en Estados Unidos también. O sea, el presidente es el que llega al último. No, el líder es el que llega primero. Es el que llega adelantado. Es un ejemplo importante. Ahora, hay circunstancias extremas. En los casos de emergencia, sí, por supuesto, se tiene que remangar la manga de la camisa. Yo recuerdo una carta que le escribieron a Miguel de la Madrid cuando era presidente de México, en el 85, que fue el terremoto, que a mí me tocó vivirlo. Y yo coincido con la carta que le mandaron, más ni me acuerdo quién se la mandó, que le dijo, señor presidente, el 20 de septiembre, el 19 de septiembre, usted tenía que haberse quitado el saco a remangarse las camisas y ponerse a remover escombros. Entonces, fue terrible ver una figura de autoridad que fue así como, a ver, que se cayó. O sea, ahí sigan levantando. Eso no se hace. Eso no se hace. No puedes tener una empresa que está incendiándose y de pronto dices, llámen a los bomberos, al rato regreso. O sea, no puedes hacer eso. Entonces, eso también es un ejemplo muy dramático, muy trágico, pero me parece que es un buen ejemplo histórico de un líder. Sí hay momentos en los que tienes que literalmente meter las manos. Y fíjate, ni siquiera en la realeza pasaba eso. No les sucedió a los franceses. Mientras el pueblo se moría de hambre, ellos comían pasteles. Sí, sí, sí. Bueno, pues denle pastel. No hay pan. Denle pastel, sí. María Antonieta, ¿no? Oye, Edmundo, ¿y qué padre tener líderes en la empresa? Buenos líderes. Y esto se puede aprender. Digo, cualquier persona que está a cargo de varios, tiene la oportunidad de aprenderlo a través de cursos. Creo que tú das cursos de eso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos cursos de liderazgo abiertos al público de vez en cuando. Pero si alguien tiene una empresa que quiera participar en un proceso así, pues comuníquese conmigo. Encantado de la vida. Podemos platicar y ver qué podemos hacer para ayudarle a desarrollar el liderazgo de toda su gente. Porque eso no nos lo enseñan en la escuela. Lamentablemente no. Con todo gusto me pueden encontrar en el teléfono de San Diego, 619-618-2864, 618-2864. O bien entrar a la página de internet, edmundosanchez.com. Ahí hay un video, inclusive, de lo que hacemos en las empresas, donde, no lo va a creer, está la voz de Javier Rentería. Así que si quiere entrar a la página, edmundosanchez.com y ver el video, espero que le guste. Muy bien, pues ahí está hecha la invitación. Muchas gracias, Edmudo. Te esperamos la próxima semana con otro tema seguramente muy interesante.